Ella es también una amiga de Semanario 7600. Bueno, hoy con las cámaras de Semanario nos tomamos dos minutos en este programa porque hay novedades que tienen que ver con esta Asociación Mutual de Protección Familiar. Estamos con Vanessa. ¿Cómo andas, Vanessa? Hola, Darío. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Bueno, hoy vinimos a visitarte nuevamente con el equipo de Semanario porque tenés novedades para comentarle a todo el mundo. Sí, exactamente. Queríamos contarles que la Mutual está alargando un nuevo servicio, justamente apuntando a la salud, que es lo que siempre charlamos, de la necesidad que hay respecto a la salud en la ciudad y digamos que en todo el país. Y en esta oportunidad la Mutual lanzó un nuevo plan de asistencia médica de 24 horas. Es un plan muy económico y justamente por este tema de qué pasa cuando estoy en mi hogar, qué pasa si me siento mal, si me descompongo, momentos en cualquier horario de la noche. Y a veces cuesta un poquito por el acceso, por la parte económica, llegar a tener este tipo de servicios. Bien. Te voy a hacer una pregunta. Primero, ¿es solamente para afiliados? ¿Quién puede acceder a estos servicios? ¿Cómo es? Sí, este servicio es para nuestros socios, para las personas que se quieran asociar, pero es solamente apuntado a lo que es la visita médica en los domicilios. Es un servicio que tiene 6 visitas médicas por año, la urgencia y la emergencia. Durante 24 horas, los 365 días del año y abarcando las 65 delegaciones que tenemos en todo el país. Esto es muy importante. Bien. Es decir, con esto me decís que tanto a Cámara del Plata como en cualquier otra localidad, como en 65 lugares donde ustedes están, cuento con ese mismo servicio. Exactamente. O sea, si no estoy bien en casa y quiero que venga un médico, puede venir a tener el acceso, la visita de la ambulancia con el médico. Yo te hago una pregunta. 10 y media de la noche, termino de ver un programa, me siento mal. ¿Qué hago? ¿Llamo telefónicamente y yo ya ahí cuento con ese servicio? Exactamente. Vos podés llamar, hay tres números de contacto en todo el país. O sea, si estoy viajando también, si no estoy dentro de... ¿Estoy de vacaciones? Estoy de vacaciones y me descompongo. Tengo este servicio. Es muy económico. Te digo que está en un valor... Teníamos una idea, teníamos una idea. Una idea, bueno, está, mirá, 174 con 90. Bien. Eso mensual. Mensual, sí. A ver, Vanessa, te hago una pregunta que tal vez tenga que ver con la época de la vida de uno. Cuando vos tenés los niños chiquitos que a las 10, 11 de la noche se sienten mal y vos los tenés afiliados. ¿Cuento con un servicio también de médico a domicilio? Sí, por supuesto. Es abierto. Es un servicio abierto a la comunidad que desea tomarlo, lo puede tomar y además de eso cuenta con otra parte de servicios por ser socios de la Mutual, en la cual van a tener acceso a nuestra biblioteca, como yo te he contado, en otras oportunidades, a los subsidios, al servicio de proveeduría, de remesas, un servicio de envío de dinero entre las delegaciones, que utilizan mucho nuestros socios, al ahorro Mutual. Bien. Algo muy elegido últimamente. Sí, sí, por supuesto. Las ayudas económicas, a poder tener un asesoramiento legal gratuito, como estamos teniendo, los cortes de la peluquería. O sea, todo el mundo diverso de servicios que tiene la Mutual también lo van a poder utilizar contratando este nuevo plan. Bien. Simplemente que vengan, que se acerquen. Yo sé que hay muchas cosas para hablar, pero hoy no nos da el tiempo. Sé que se vienen unos importantes viajes. Yo sé que muchos ya afiliados están eligiendo esos viajes y están viajando. En muchos de los casos viajas vos o gente de la delegación, la pasan muy, pero muy bien, pero creo que lo dejamos para la próxima nota. Para la próxima te cuento de los viajes que van a estar muy interesados, los socios y las personas que no son socios, porque realmente va a haber novedades. Y respecto a los destinos también, porque son destinos que no son conocidos y lugares nuevos de apertura respecto a parques termales que ya te voy a estar contando. Me parece fantástico. Vanessa, para culminar la nota, en esta Asociación Mutual de Protección Familiar veo que tenés un montón de puntos claves para cualquier familia, desde el ahorro mutual, desde los médicos a domicilio, desde los viajes, desde la posibilidad de una ayuda económica. Es decir, que vengan y que se acerquen porque son integrales. Por supuesto. La Mutual abarca muchos servicios. Siempre lo cuento. Es multiservicio, además de contar con un servicio muy bueno de salud y de muy fácil acceso. Principalmente destaco esto porque realmente es muy difícil hoy en día poder acceder a un plan de salud. Yo los invito a que consulten. Nosotros estamos para asesorarlos. Estamos de lunes a viernes de 8 a 17 en Avenida Luro 3553 y nuestro teléfono es 473-5231. Vanessa Castro con nosotros. Vanessa, muchas gracias. Gracias, Darío, por venir a visitarnos. Gracias, Darío, por venir a visitarnos.